queridos amigos como estamos aquí yo ya inspirándome simplemente en el plato que tú y yo vamos a cocinar hoy vamos a hacer un lechazo castellano y mirar qué fotografía que tengo aquí una fotografía casi casi en el interior de un horno de leña y esto es lo que vamos a hacer tú y yo hoy pero hoy como no hay horno de leña utilizaremos el horno que tenemos en casa precisamente para hacer una receta de lechazo realmente de primera y os acordáis que el otro día tú y yo fuimos a visitar la dehesa ese hábitat ese ecosistema maravilloso donde vive se cría y desarrolla todo su sabor en el cerdo ibérico pues hoy vamos a ver cómo esas paletillas como esas patas traseras se curan en sal y posteriormente se secan para producir precisamente un riquísimo cerdo ibérico cuando regresemos a cocinar el lechazo que vámonos pa'l mercadó que vámonos pa'l mercadó que vámonos pa'l mercadó que vámonos pa'l mercadó qué os parece no me digáis que hoy no voy impecable que me queréis ver vestido de cocinero pues mira vestido de cocineros cubierto los zapatos hoy voy impecable es como hay que ir cuando uno viene a un lugar como este fijaros que planta de producción y aquí os voy a presentar a mi amigo Andrés es el jefe de producción de esta planta Andrés nos vas a enseñar a mí a todos mis amigos cómo empieza este proceso pues como puedes ver pues empezamos a ir recibiendo el jamón que ya viene cortado con la uve hecha lo primero que hacemos es leer la etiqueta que identifica el jamón que nos permite saber su historia hasta dónde ha crecido el cerdo y dónde ha estado pastón ya has dicho lo de la uve lo de la uve exactamente por qué lo de la uve es necesario porque la corteza cuando se seca alcla como una barrera y implica que el jamón se seque por lo tanto hacemos retiramos la mayor parte de corteza para permitir que el jamón seque por delante y por detrás bien y la uve característica pues nada empezamos bien aquí ya saben de dónde viene y pueden seguirlo hasta que llega a vosotros a mí al consumidor genial ¿me sigues enseñando? te sigo enseñando bueno Andrés y aquí ahora veo que es el momento mágico efectivamente aquí lo que estamos haciendo es meter el jamón en la sal la sal que le va a dar su sabor y además va a permitir su conservación como ves ponemos una capa de sal luego encima ponemos los jamones que luego cubrimos con más sal y como veo siempre en la parte del corte hacia arriba efectivamente porque por donde entra bien la sal es por donde está la carne que es lo que permite que se sienta mejor la sal la sal que empleamos es una sal de grano grueso sal marina la finalidad es que la sal se funda poco a poco para que no sale de golpe la superficie del jamón sino que vaya penetrando al fundirse ¿cómo sabes cuántos días tienes que dejar cada pata? por el peso nosotros estamos dándole un día por kilo de peso de tal manera que un jamón que tuviera 10 kilos estaría 10 días metido en la sal o sea que lo que estás haciendo anteriormente que he visto que los estabais como clasificando es separándolos según su tamaño efectivamente porque cada jamón según su tamaño va a tener un proceso tanto de salazón como de secar un jamón más pequeño seca en menos tiempo uno más grande es más tiempo ha quedado claro por cada kilo de peso un día de salado no veas después de los 10 días en sal los sacamos de la tina donde los hemos metido y los lavamos con agua de manantial para retirar todos los restos de sal los colgamos y los llevamos a un secadero como este increíble lo que hacemos es intentar reproducir las conducciones de un año idílico aquí en concreto estamos en pleno invierno empezamos a 3 grados acabamos a 8 y aquí el jamón se está 5 meses los cuales se va secando progresivamente y has hablado de invierno y que pasa con ese momento del verano que he oído yo que es muy necesario para ayudar realmente a que el ibérico acabe curando de la manera correcta detrás del invierno viene la primavera como te he dicho antes aquí ahora estamos en la primavera pues la verdad que sí que se nota como que estuviéramos en mitad de la primavera queridos amigos y aquí lo que ya noto a diferencia del otro secadero que aquí ya empieza a notarse ese olor a ibérico que ya empieza a desarrollar la carne la grasa si te fijas ya la grasa ya está brillante que es la demostración de un buen ibérico una buena grasa ibérica debe fluir a una temperatura no demasiado alta aquí ya estamos en torno a 18 grados este sudor esta grasa se va a infiltrar por dentro y va a ayudar a dar un buen sabor si este toque de grasa para qué es? que tiene la finalidad de ir tapando aquellos puntos donde se van a generar probablemente oquedades para que si crece un moho como en el caso de este jamón no nos perece por dentro y no nos estropee el jamón con un aroma desagradable en la carne con un sabor desagradable que pueda oler como caverna o saber con un mal sabor y se hizo el verano efectivamente aquí llegamos al verano y además en esta misma cámara luego se llega al otoño como ves este jamón ha dejado el suelo lleno de grasa increíble os fijáis es una cosa increíble es como que el jamón llora como que llora de gusto de gusto de los ricos que están quedando precisamente aquí lo que pasa es que el jamón lo subimos primero de temperatura hasta que llega un verano suavecito como el de la montaña 25 grados por ahí está un par de meses suda y ese sudor se va infiltrando entre la carne y es lo que te va a ayudar a dar el sabor y luego ya le dejamos tranquilo haciendo un otoño suavecito 16, 15 grados así hasta el resto de su curación hasta que llegue a los 3 años de curación y aquí lo que yo me pregunto siempre se dice la cala hay que oler el jamón hay que introducir ese hueso que se huele y uno dice esto está en su punto como te decía todos los japoneses se calan y para calarnos tenemos a nuestro amigo José María Justiniano que es todo un experto en ello José María, ¿qué tal? bien, muy bien menuda nariz la tuya y lo digo por que eres un experto en lo tuyo y entonces esto exactamente le llamamos la cala ¿y de qué está hecho esto tradicionalmente? pues se hace de hueso de vaca de lo que es de femas ¿y exactamente dónde introducimos la cala? justo aquí sí justamente en el centro que tiene no hay hueso y se puede profundizar y te permite que puedas hacer este profundizar en el interior y simplemente sacas cuando el aroma es a el aroma este a ibérico a jamón a campo esos aromas dulces que digo yo a veces para mí es un aroma dulce el aroma ibérico para mí lo que él está buscando es un aroma el típico del jamón cuando le huele extraño le huele como a caverna porque tiene las humedades que te explica antes humedades extrañas colores aputrefactos que pueden haber dentro de que se haya estropeado el hueso se haya salido la médula y se haya podrido eso lo detecta también lo que fuera efectivamente la cala es de hueso porque el poro del hueso retira trocitos de grasa y de cana del interior tres años de esfuerzo y de buen trabajo de buena curación de buen producto de buena dehesa y acabamos teniendo un producto simplemente excepcional madre mía qué pinta que tiene un buen jamón ibérico es que está riquísimo increíble pero cierto fíjate tú unas cuantas bellotas un poquito de sal el producto tan maravilloso que el hombre ha sido capaz de hacer pues nada nosotros ya vamos a dejar ahí el jamón a un lado que eso sí lo vamos a estar utilizando luego para hacer una tapa sencillísima ya verás tú qué tapa sobre todo para utilizar esos restos que nos quedan del jamón que muchas veces son las partes digamos más baratas más asequibles y que tienen un sabor tan rico como la parte más cara que va a ser la parte esa que nos queda a veces del codillo y que muchas veces se encuentra simplemente en la charcutería a un precio asequible ¿y qué te vale? para hacer croquetas pero también para hacer la tapa que tú y yo vamos a hacer pero eso ya cuando este lechazo esté prácticamente acabado que esto es lo que estamos cocinando tú y yo hoy un buen lechazo castellano este lechazo es de la variedad churra que por qué el nombre de churra es bien sencillo si tú ves simplemente a esta oveja lo que vas a ver es que simplemente la lana que tiene forma digamos como unos caracoles unos caracoles aquellos largos de lana que se parecen se asemejan a la forma de un churro ¿de acuerdo? eso como pequeños tubitos que se forman de lana en el exterior de la oveja y que le han dado este nombre tan característico a este lechazo ¿y por qué esto es un lechazo? porque simplemente es un animal joven fijaros vosotros aquí qué maravilla es un animal que no tendrá más de 9 a 12 kilos de peso no tiene más de 45 días se ha alimentado solamente de leche materna y por eso el color de su carne blanquecina ¿habéis visto? qué maravilla pues bien compramos como habéis visto aquí lo que esto sería un cuarto de lechazo como veis hemos cogido lo que sería la parte trasera aquí tenemos la pata trasera con toda la parte de su lomo ¿que a ti te gusta más la parte delantera y con la paletilla? adelante y mira déjame que te enseñe una cosa bien curiosa la cual yo no sabía hasta simplemente hace unas horas mira aquí ¿habéis visto esta telilla que hay aquí? mirad fijaros qué textura que tiene es realmente increíble y como veis la telilla está bien pegada al lechazo pues bien esta telilla queridos amigos digo yo cuando te compras un lechazo a veces un cochinillo te la encuentras y da la sensación y da la sensación que está pegada que pertenece al lechazo en cuestión pues resulta que esta era la pregunta que yo me he hecho esto exactamente si yo lo he utilizado muchas veces y se compra por separado ¿esto qué es? ¿esta telilla te lea qué es? mira esta telilla normalmente es de cerdo aunque se encuentra prácticamente en todos los animales se encuentra en el interior de lo que sería la cavidad donde se encuentra intestinos estómago y demás y exactamente también se le llama redaño y dígame que te lea que es fina membrana veteada de grasa que rodea los intestinos de los animales de carnicería un lechazo entre ellos pero también cerdos y demás el término se emplea especialmente en el cerdo bien en charcutería después de remojar el redaño para suavizarlo y manipularlo con mayor facilidad se utiliza para envolver la carne picada preparada para hacer las crepinets un plato que tú y yo haremos aquí algún día pues bien lo que nos ha contado esto queridos amigos es que el redaño normalmente es de cerdo ya hemos visto dónde está situado y lo que pasa que al ser una telilla grasa tan única fíjate como el lechazo en este caso es también a su vez de una carne cuando es tan joven tan terse tan fina necesita de protección esto le iría muy bien a aves delicadas como pudieran ser en su día el faisán que las pechugas hay que protegerlas porque tiene simplemente una piel muy fina dicho todo esto cerramos libro y nos ponemos tú y yo a cocinar el horno lo hemos puesto con el ventilador y lo tenemos a 200 grados centígrados me pongo delantal y tú y yo nos ponemos a cocinar ya mismo pues empezamos ¿qué es lo que queremos? mortero y con el mortero lo que hacemos es simplemente majar en este caso el ajo así unos 5 dientes de ajo para un cuarto de lechazo nos van a ir de maravilla un poquito de sal la justa ¿para qué ponemos la sal? esto tú yo creo que ya lo sabes de esta forma evitamos que el ajo nos baile por el fondo del mortero ¿de acuerdo? ya podemos coger un poquito de perejil y ya podemos introducir el perejil también en el interior y ¿por qué no? seguimos majando y de esta forma ya vamos a tener al final una pasta un poco rústica que va a tener simplemente sus pedacitos de ajo por aquí y sus pedacitos de perejil por allá no necesitamos que sea una masa lisa ¿de acuerdo? con que nos quede todo más o menos picadito estará ya en su punto pues muy bien esto está ya en su punto y ahora ya vamos a coger un poquito de aceite y le vamos a echar aceite a este majado y a este majado le echamos el aceite para que así como si fuera una pintura culinaria podamos pintar el cordero y de esa forma también le damos al cordero un poquito de grasa en forma como no de aceite de oliva lo justo y ya esto está en su punto ¿habéis visto que bien? esto es lo que queremos no me digas que esto no es sencillo ¿qué necesitamos para hacer un lechazo como este? bien es una carne muy tierna es una carne muy pura pero a mí ¿qué quieres que te diga? me gusta darle ese toque a hierba casi casi ese toque a hierba para que el lechazo se encuentre casi de donde viene vamos a por un poquito de tomillo y vamos también a por un poquito de romero y también le vamos a poner bastante laurel eso nos va a ayudar a hacer una capa fina en el fondo que también va a evitar de que de alguna manera el lechazo esté en contacto directo con la bandeja donde lo vamos a introducir en el horno y eso nos va muy bien porque de esa forma aparte de que nos proteja el contacto directo va a hacer que simplemente se cocine mucho mejor está como ligeramente elevado porque le vamos a poner una gotita de agua en el fondo y al ponerle una gotita de agua lo que va a suceder queridos amigos el agua va a ayudarnos al principio a que de alguna manera se nos quede como so asado que este es un término que diría yo el asado sería puramente graso al echarle una agüita al principio ese agua va a evaporar ese agua al evaporar va a generar una especie de vapor interno en el horno al tener un vapor interno nos va a ayudar a que al principio la carne no va a coger color con facilidad el color lo va a coger una vez que ese agua ha evaporado y que prácticamente queridos amigos al final al darle la vuelta a mitad de cocción ya tendremos la carne casi cocinada y al final lo único que queremos será que su capa exterior y su parte exterior nos quede perfectamente repito perfectamente dorada churruscada para que quede crujiente y de esta manera el lechazo saque lo mejor que tiene dentro de sí y ahora mismo a por el laurel y cuánto laurel te he dicho que bastante yo aquí acudo a por una o dos hojas hoy me llevo unos cuantos sin problema que hoy queridos amigos el laurel para esto va a ser protagonista a mí por lo pronto es un plato que me encanta cuando lo hago más de uno dirá anda José montón de hierbas para una carne tan delicada pues bien hay dos opciones una no ponerle o dos ponerle tú eliges sabes lo que va muy bien también la rama simplemente del laurel el laurel tiene un aroma intenso pues bien si conseguimos esas ramas del laurel van a hacer exactamente lo mismo hacen como de tablillas y hacen que también el lechazo se mantenga elevado respecto a la bandeja pues mirad ahora ya tenemos esto por aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger el lechazo el lechazo tiene aquí esta cola que simplemente se la vamos a cortar con ayuda de unas tijeras ala y le quitamos la cola así tal cual que a ti te gusta se la dejas yo por lo pronto se la quito y ahora ya cogemos esto con la telilla y todo y lo vamos a colocar así en esta posición y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a coger aquí este pincel que tengo y vamos a pintar toda la superficie interior del corderito cogemos un poquito de agua agua si puede ser mineral yo te la recomiendo sobre todo para cocinar y cosas así tan puras como un lechazo y vamos a colocar un poco de agua en el fondo de la bandeja ¿habéis visto? así simplemente que cubra lo justo pues queridos amigos ahora ya este lechazo sal ya le he puesto una gotita aquí a este majado por lo tanto sabores aquí naturales si queremos sal se la añadimos al final que tú sabes que además la sal hace que la carne llore que la carne pierda jugos y nosotros queremos que los jugos se queden en el interior de este lechazo y ahora al horno lo tenemos ya precalentado 200 con el ventilador como te he contado yo por lo pronto queridos amigos con este horno tan sencillo de manejo colocamos esta bandeja y ya se acabó esto una hora no te preocupes eso sí de vez en cuando compruebas y si le falta un poquito de agua se le pone un poquito en una hora vamos a regresar al horno y le vamos a dar la vuelta pero por lo pronto tú aquí no le pierdas ojo a este horno ya mismo que esta cocción es de lo más interesante que puedes hacer cuando cocines tú mismo el lechazo en el horno mirad cómo va este lechazo qué maravilla casi casi ha pasado ya una hora ahora le podemos dar la vuelta y ahora queridos amigos retiramos todas estas hojitas que se han quedado pegaditas y mirad que ya lentamente la piel se nos empieza a dorar pues bien lo único que tenemos que hacer ahora es darle otra capita por qué no con el ajo y con el perejil una gotita más de agua al fondo para que no se nos vayan a quemar todas las hierbas y además para mantener un ratito más el vapor que te he dicho anteriormente ¿de acuerdo? en 30-40 minutos tendremos ya la piel de este lechazo perfectamente cocinada y nos va a quedar realmente un lechazo increíble de primera así fíjate tú que bien un poquito del agua y esto ya está pero fíjate que he hecho el agua en el fondo de la bandeja nunca nunca por encima porque si no evitaríamos que se formara esa costra que vamos buscando ese crujiente que queremos en toda la piel del lechazo ya te digo de 30 a 40 minutitos más pues bien ¿verdad que hemos estado hablando de jamones de jamones ibérico? vente conmigo un momento que te voy a enseñar la diferencia entre un serrano y un ibérico y mirad qué selección de jamones que os tengo aquí preparado hoy bien aquí tenemos el jamón serrano ¿qué quieres que te diga? a mí esto me trae muy buenas memorias porque yo de chico me he ventilado unos bocadillos de jamón serrano increíbles el jamón serrano proviene principalmente de un cerdo de raza blanca en España sobre todo tenemos dos tipos landrans y large white bien con estos dos cerdos se produce la mayoría del jamón serrano en España son jamones que tienen una curación que puede ir de 7 meses hasta incluso 2 años aquí tenemos uno de 12 meses fijaros el color de su carne fijaros el veteado de este jamón serrano te encuentras un jamón como este y no dudes en comprarlo ahí mismo luego pasamos al siguiente al ibérico porque sabemos que es ibérico fíjate tú en su pezuña esta pezuña negra compárala con la del serrano fíjate la pezuña blanca esto es la diferencia principal entre un serrano y un ibérico que el ibérico procede del cerdo ibérico normalmente son dos razas las que más se consumen la raza retinto y la lampiño bien este cerdo cuando tú compres simplemente jamón ibérico sin más significa que es como no un jamón que viene de esa gran raza de cualquiera del ardor del cerdo ibérico pero simplemente es un animal el cual ha consumido entre otras cosas cereales como pudiera ser trigo y cebada o leguminosas etcétera etcétera es un cerdo que se sacrifica prácticamente durante todo el año pero repito una vez más procede del ibérico ya es una carne excepcional y que te produce un jamón increíble fíjate también este color y este veteado con ese característico sabor dulzón que hace que el jamón ibérico sea realmente increíble este de aquí calidad-precio para un ibérico es realmente de primera y por último pasamos al rey de los jamones el ibérico bellota ¿qué significa esto? que en este caso es un animal el cerdo ibérico que ha consumido los últimos 3-4 meses de su vida bellota ha estado campando a sus anchas en la dehesa y su peso prácticamente lo ha doblado alimentándose con la bellota tú y yo ya hemos hablado mucho de eso hace que la grasa que adquiere sea una grasa increíble es una grasa que funde a 22 grados a temperatura ambiente y es lo que hace que cuando lo introducimos en la boca realmente todos esos sabores se desaten y hagan que nos volvamos locos simplemente consumiéndolo fijaros la beta que tiene esto es lo más característico simplemente esas betas de grasa se van infiltrando entre la carne y es lo que hace que al corte mirad que maravilla introducirlo en la boca sobre la lengua se funda se funda la grasa y haga que este cerdo ibérico este jamón ibérico de bellota se convierta en uno de los mejores manjares que encuentras en el mundo y ahora a seguir cocinando no me digáis que no ha sido interesante lo que hemos visto sobre el jamón serrano y el jamón ibérico pues bien ya tenemos lechazo en el horno ya le queda muy poquito y nos vamos a poner a preparar con tu permiso claro está lo que sería su guarnición una guarnición que a mí me encanta que va a ser una cebolleta bien tierna y que la vamos a preparar de una forma muy sencilla pero creo que de una forma que a ti te va a encantar y mira aquí ya tenemos como veis la cebolla bien limpia que estos duendecitos hacen un trabajo que no veas y lo que separamos es la parte propiamente dicho de la cebolla su bulbo de lo que sería su tallo la parte más blanca por un lado y la parte más verde por el otro y bien aquí en la cebolla lo que vamos a hacer es cortarla a cuartos eso también depende del tamaño hay cebolleta tierna que es más grande por lo tanto a cuartos será excesivamente grande tendrás a lo mejor que cortarla a octavos por eso lo importante es que la cortes del mismo tamaño que la voy a cortar yo ahora mismo ¿de acuerdo? y mira hacemos un corte así y un corte asá y ya la tenemos perfectamente cortada esto es bien sencillo esto lo hace vamos hasta el que no haya cocinado nunca aquí lo importante realmente es ahora separar las diferentes aros los diferentes anillos que forman el cuerpo de la cebolla veis simplemente así con la ayuda de los dedos sin ningún tipo de problema y simplemente con la parte verde con la parte del tallo lo que vamos a hacer es cortarla digamos como en una juliana fina muy bien para que tengo aquí este agua con un poquito de sal pues bien sencillo para blanquearla para darle ese golpe que va a durar dos segundos justos y que nos va a ayudar precisamente a quitarle ese sabor ese aroma fuerte que muchas veces le da ese contenido mínimo que tiene de azufre la cebolla y que va a hacer que luego en boca sea muchísimo más rica y que de alguna manera la cebolla que puede llegar a ser fuerte acompañe perfectamente al lechazo que por ser tan tierno y tan joven no deja de ser una carne increíblemente delicada o sea que esto poner y prácticamente sacar y como veis esto ya está esta es una forma perfecta queridos amigos de realmente conseguir que en este caso la cebolla pierda ese sabor fuerte un poquito de agua rápidamente bien fría y de esta forma ya tenemos la cebolla donde la queremos a mi es una de mis guarniciones favoritas y ahora que nos queda por hacer dejar que se escurra no queremos exceso de agua en ninguna ensalada sea de lo que sea y simplemente a preparar una vinagreta al instante y que mejor vinagreta que un buen aceite apagamos el fuego por aquí y un buen vinagre y ahora ya a por el vinagre y como no un buen vinagre de jerez eso sí que no tienes vinagre de jerez no pasa nada utiliza un ácido parecido puede ser un vinagre de cava puede ser un vinagre de manzana puede ser simplemente unas gotas de zumo de limón aquí lo importante es simplemente tener el aceite por un lado y el ácido en este caso el vinagre de jerez pero el que a ti más te guste y mira unas gotitas y aquí no hay ciencia perfecta y ya tenemos esta emulsión en este caso una emulsión que no es estable porque simplemente como podéis ver aquí fijaros veis las gotitas en suspensión del vinagre introducidas dentro de este oro líquido del aceite de oliva y ahora lo único que ya nos queda por hacer fijaros es coger estos dos platos y empezar ya por qué no a preparar lo que va a ser queridos amigos la guarnición y lo que hacemos es simplemente coger la cebolla que está tierna y fijaros qué maravilla y la colocamos aquí en un lateral y dándole cuerpo con la ayuda de la yema de los dedos y ahora ya un poquito de la vinagreta y a esto le va a venir de maravilla verdad que muchas veces cuando yo hago una ensalada por ejemplo en este caso la hoja de la lechuga la vinagreta la vinagreta siempre te digo que en el último segundo bien eso ya sabes por qué porque hemos hablado muchas veces de ello el ácido hace que de alguna manera el frío queme hace que la hoja pierda su frescor en el caso de la cebolla no hay ningún problema porque simplemente es mucho más resistente que una hoja de lechuga un poquito de sal y por qué no sabes lo que a mí me llama hoy mucho la atención que estamos aquí con este toque verdoso vamos a ponerle un poquito de menta y aquí tenemos la menta muy tierna y vamos a coger las puntitas que son las mejores hojas y le vamos a poner dos o tres toques de menta para que de alguna manera la menta acompañe a la cebolla y al ácido del vinagre y vamos a empezar cogiendo el ibérico y el manchego tú utilizas el queso que a ti más te guste y mira lo que vas a hacer simplemente lo vamos a cortar en unos cubos cubos del tamaño que a ti más te gusten a mí me gustan digamos cubos de un centímetro de lado pero tú decides que te gustan más grandes más grandes un poquito más pequeños también bienvenido aquí tenemos una cuña de queso como esta y vamos a hacer lo siguiente con la cuña vamos a cortar lo que sería aquí la parte esta donde acaba este triángulo y esta la dejamos por aquí y el resto lo vamos a cuadrar que significa lo vamos a cortar ya como veis en láminas prácticamente como te he dicho de un centímetro y aquí tenemos esta parte de aquí y esta otra que no deja de ser otro triángulo bien estos de aquí los cortamos ahora en estos palos y ahora lo único que hay que hacer es un corte transversal y ya tenemos los cubitos perfectamente cortados y ahora con esta parte de aquí que era más triangular como podéis ver pues lo cortamos en triángulos sin ningún tipo de problema y como veis tenemos dos cortes diferentes tú decides el que a ti más te guste y aparte dos triángulos diferentes que yo creo que todavía hacen que el plato visualmente pues sea más atractivo y ya cogemos un bol y colocamos el queso en el interior en este caso del cuenco nos quitamos simplemente la cera exterior y ahora mirad cogemos el jamón que ya te digo es una parte económica es la parte esta más dura porque es más seca y mira lo que hacemos lo cortamos así también en tacos ¿Habéis visto que bien? Pues todo al cuenco y ahora ya lo único que nos queda por hacer es ajo y a mí tú sabes que me encanta el ajo y así en crudo todo este ajo yo creo que nos va a ir de maravillas ajo para dentro un poquito ¿por qué no? de pimienta negra en grano así con mano larga aunque yo aquí como veis tengo pimienta negra blanca y verde y ahora un poquito del tomillo un poquito del romero fíjate tú qué maravilla la forma de hacer un queso marinado en un santiamén y aquí ponemos la guindilla eso ya depende de ti que te gusta muy picante pues le pones más que te gusta menos pues le pones menos lo importante es que todo lo que pongas le dé un aroma muy especial a este jamón y a este queso y ahora a cubrirlo todo queridos amigos perfecto y ahora ya esto lo tenemos listo fíjate así simplemente haciendo que todo naturalmente se mezcle y qué quieres que te diga yo para mí no hay mejor tapa que esta sencillez absoluta y ya los productos hablan por sí solos ¿de acuerdo? y esto ya está hombre ya ha llegado Juan duendecitos me lo vais limpiando todo qué maravilla Juan bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien perfectamente qué ilusión me hace hombre a ver ponte cómodo que te he preparado hoy un menú ¿sí? vamos lo que te he preparado deme usted aquí el abrigo ¿y qué me traes? ¿qué me traes? un libro un libro que acabo de escribir que es una preciosidad La vida extrema intriga, muerte y pasión en la Venecia del siglo XVI Juan Adriáncens por cierto hay un episodio Adriáncens no en realidad es una obra holandés y se pronunciaría en holandés se pronunciaría Adriáncens Adriáncens pero aquí se pronunció Adriáncens bueno lo tuyo apellido holandés cubano de nacimiento sí bueno uno es internacional un poco ¿has vivido el medio mundo? sí sí y la verdad es que me gusta la comida de medio mundo pero esta tiene una pinta impresionante sí sí esta tiene una pinta impresionante pero en tu libro ¿hay algún capítulo gastronómico propiamente dicho? hombre hablar de gastronomía a ti es casi una redundancia lo que pasa es que hay un episodio bastante divertido cuando él llega a un pueblo de Aragón no voy a decir que es para que el pueblo de Aragón no se ofenda y entonces llega Antonio Pérez que es uno de los personajes del libro o sea el famoso secretario de Felipe II y va al ayuntamiento de ese pueblo y claro el cocinero del ayuntamiento se pone muy nervioso porque Antonio Pérez es una persona muy principal entonces quiere hacerle una comida magnífica y mientras mejor quiere hacer la comida peor le sale y al final lo que come es una cosa bastante atroz ¿y eso qué? esto de hecho aquí un jamoncito ibérico y un queso marinado pues a las hierbas al ajo al romero al tomillo y además de verse eso se puede comer por favor adelante si te tengo hoy aquí preparado un menú un menú te tengo preparado hoy Juan muy sencillito y mira esto es una parte muy económica que puedes comprar en la tienda y haces estos tacos de jamón pero hay algo económico en la tienda todavía pero por favor pero por favor aún quedan cosas económicas el precio de la vida la verdad que sí que está subiendo pero pero aún quedan cosas pues esta es una tapita realmente para tener preparada y que te llegan los amigos y fíjate tú si lo hubiera podido comer a Antonio Pérez lo que pasa que tú comes más rápido de lo que a mí me da tiempo a preparar Juan ya veo que como es malo es malo comer muy rápido escribe tan rápido no no ese libro ha costado año y medio año y medio de trabajo no no bueno menos mal que te tomo un año y medio escribirlo porque fíjate es que vamos es que no me da tiempo tienes hambre hoy tengo sabor tradicional yo prefiero los sabores nuevos pero en comida tradicional porque hacer sabores muy muy sorprendentes muchas veces la sorpresa es terrible alguna vez la sorpresa es verdaderamente dramática pero un momento tú me estás hablando de otro tema aquí estás hablando que si la nueva cocina que si no hablemos de cosas desagradables estamos pero 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 que dice pero pero usted que comenta a mí me gusta si aquí nos estuviera viendo ahora Juan Mario Arzac nuestro gran genio culinario él siempre ha dicho que aquí lo importante no es cocina tradicional o nueva cocina sino que lo importante es la buena cocina te estás poniendo morado claro mira 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 que te has aquí el lechazo fíjate tú cómo ha quedado madre mía que huele este lechazo fíjate tú con sus hierbas le he hecho un majadito de perejil de ajo una cosa increíble vamos yo veo que tú empleas mucho mucho las hierbas y eso es estupendo es que la hierba a mí simplemente es un aroma sí sí tan natural tan increíble fíjate que a mí simplemente me fascina esto lo voy a poner aquí porque ahora mira todos estos juguitos que es un poquito la grasa que ha soltado el lechazo un poquito de aceitito y las hierbas esto lleva mucho laurel el laurel es fuerte pero esto fíjate lo que se puede hacer vamos a coger el colador y lo que vamos a hacer es un juguito muy rápido muy rápido pues bien y esto ya prendemos fuego y mira 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 que simplemente levanta el hervor y lo que vamos a hacer es darle aquello una ligazón con un poquito de un espesante natural puede ser con un poquito de harina puede ser con un poquito de cualquier fécula fécula de patata iría bien un poco de maicena lo justo para que el caldo tenga un poquito de cuerpo un poquito de cuerpo pues venga mira te tengo aquí un vinito realmente increíble para acompañar a este queso y a este ibérico como nada vega y bor crianza en barrica es realmente un vino un tempranillo un vino de la tierra de castilla excepcional que castilla la nueva o la vieja ya empezamos vino de la castilla en general es que me haces unas preguntas fíjula real fíjula real o sea la nueva la nueva pues aquí tenemos que esto sabes por qué hago comentario porque resulta que a mí me han visto aquí más de una vez cocinando más de una vez cocinando con vino que hay gente que a lo mejor algún bodeguero sin ánimo de ofensa yo aquí pero que se ha ofendido dicen cocinando con mi vino por favor uno va a Francia y ve el famosísimo Chateau d'Iquem uno de los grandes vinos y se hacen recetas con Chateau d'Iquem cuidado esto está al alcance de cuatro reyes y punto pero que el buen vino es necesario para la buena cocina punto y yo no cocino con nada que no me beba y este es un gran vino para beber es de primera aunque para cocinar también sería genial yo voy a seguir cocinando tú sigue toma prendamos primero bueno y te voy a cortar un poquito de jamón si es que hoy vamos a cortar jamón qué maravilla de jamón y tú ibérico algún día hablaremos de cómo cortar un jamón bien oye aquí tienes para que sigas comiendo sigas degustando no, no, no que voy a seguir comiendo si tú comes como si estuvieras en tu casa tú no serás amigo de Tonino ¿no? no ¿no te parece que Tonino y él con esto del sake? bien pues mirad ya tenemos aquí los jugos fíjate que ya prácticamente reducidos y lo que vamos a hacer un poquito en este caso de Maizena Express que esto va de maravillas en un segundo tenemos la salsa con cuerpo que es lo que estamos buscando a emplatar y a comer y bueno esto ya cada uno que haga lo que quiera yo te lo iba a hacer como una maravilla pero yo te lo iba a hacer como más más físno no, no, no finol es nada de finol es nada la comida no puede ser finol la comida tiene que ser buena le haremos caso que para eso es el invitado no sé qué te gusta la comida así sabrosa y colocamos esto aquí en el lateral entonces por ejemplo esto es esto para ti y el resto también te lo dejo para ti entonces no, no, no tanto, no a ver que te muestro poco ahora no, no esto es muy bien estupendamente pero si es todo hueso y ahora simplemente fíjate tú lo crujiente de la piel con un poquito de la carne mira, mira, mira como está en el interior mira, mira como está en el interior ¿veis? esto este por ejemplo este es para mí que yo es que estoy comiendo poco últimamente pero está comiendo bien sí, sí pero sano mira, mira, mira y ahora ya lo único que hacemos con este caldo que hemos sacado aquí la mínima expresión fíjate un toque así un toque que acompañe un toque fíjate un toque yo creo que con esto vamos bien con esto vamos a la mesa pues venga chau 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 Gracias por ver el video.